Bueno, el tema del fideicomiso en el cabildo de Higüey, el que rige Cholitín, Rafael Douloup, Barón Douloup, ha despertado curiosidades y las redes se están llenando de nuevos datos. Estando nosotros aquí, ahora en la pausa, el compañero Ledesma Guerra recibió nuevos datos sobre el infauto de Fidel Comiso. ¿Y Viedo sabe por quién? Por el otro miembro del equipo, Don Leo Oviedo. Me envió este video, es un tubi que colgó la abogada Wendy Santos Berroa, donde ella hace una denuncia en torno a ese fideicomiso de Higüey. Vamos a ver. Vamos a ver entonces la denuncia. Entonces vamos a ver qué hicieron los regidores. El texto, vea el texto. Bueno, miren, el Consejo de Regidores de Higüey autorizó, autorgó la autorización a Cholitín, alcalde de ese municipio, para que suscriba el fideicomiso municipal de Higüey, pero ahí no lo dice, en la explicación de ella, de que se habla claro dónde, hace una denuncia grave. Sí, alguien me escribió y me dijo que Cholitín en las encuestas no está bien posicionado, que las últimas dos encuestas que se han hecho en Higüey, él está atrás del último. ¿Atrás del último? Sí. Bueno, sí, atrás del último. ¿Ya está listo? Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Miren aquí el documento. Dice, el Consejo de Regidores del municipio de Higüey, luego de haber visto la carta que ya mencionamos anteriormente, resuelve, primero, se ordena la constitución de un fideicomiso municipal de administración, fuente de pago, garantía y oferta pública, que se denominará fideicomiso municipal, luminarias y videovigilancia Higüey, en virtud de las disposiciones de la ley 189-11. Esa ley no permite, eso no es verdad, no hay ley, no tiene base legal este fideicomiso. Entonces, el objeto es el que ya leímos. Y la duración de ese fideicomiso va a ser de 30 años. Miren, si permitimos esta sinvergüencería, que a un ayuntamiento, luego de que les rechacen una licitación, unas compras por irregularidades, que se les permita hacer un fideicomiso con esa compra, con ese proyecto, miren, nosotros vamos a estar muy mal. Porque ustedes se imaginan que cada municipio comience a hacer lo que hizo este municipio con todas las compras. Señores, es una locura. Yo no sé cómo algunos de ustedes no ven la gravedad de lo que yo tengo año y medio diciendo, tenemos que oponernos al... Ya eso está en manos de políticos, se está saliendo con gran profusión en las redes. Es decir, que ese tema va a ser un tema de campaña a partir de lo que está sucediendo en Higüey. No solo porque Cholitín saltó de un partido a otro, sino porque parece que eso no tiene una base legal firme. Acaba de decir la doctora que tiene problemas y yo reitero, bueno, yo no puedo hablar de lo que no he visto, pero me llama la atención ese fideicomiso por 30 años. ¿Quién va a seguir controlándose? Cuando se habla de un fideicomiso, de un fideicomitente, un fideicomisiario, el fideicomisiario va a administrar el fideicomiso, pero no es gratis, es por un beneficio. Mi pregunta, ¿quién es el beneficiario de ese fideicomiso? ¿Quién, cuál es la empresa que va a administrar ese fideicomiso? ¿Es una empresa de Cholitín? ¿Es un relacionado de Cholitín? ¿Hay alguna colindancia con Cholitín? Porque ya entonces, evidentemente, que se quieren utilizar, reitero, los fideicomisos para corrupción. Quieren legalizar la corrupción. Y evidentemente que así no se puede. Ahora, lo que yo no sé, don Freddy, si lo que usted está diciendo, es cierto de que Cholitín no está bien en las encuestas. Entonces, ¿para qué? El tema del fideicomiso del Ayuntamiento de Igué, lo vamos a seguir mañana, porque nos están llegando nuevos datos, igualmente que las encuestas que me están mandando sobre el posicionamiento de Cholitín, pero le vamos a dar seguimiento. Ok. Mire, tengo un tema que lo quería tratar por lo delicado de la situación de la Junta Central Electoral de aquí, República Dominicana, que está pidiendo nuevos recursos para montar los eventos electorales de febrero y mayo del año que viene. La Junta tiene una nueva ley, se le complació en eso, pero ahora ellos están embargados en eso. Y justamente con la petición que hace la Junta Central Electoral, su presidente, que proyecta unos comicios donde van a trabajar 100.000 personas, comparto con ustedes una situación que nos puede traer una enseñanza a nosotros que se está dando en México con el Instituto Nacional Electoral, el INE, tiene un pleito, una discusión con el presidente André Manuel López Obrador. Ustedes saben que López Obrador participó como candidato presidencial en las elecciones del 16 en México y perdió y hizo una huelga de un año en un parque porque él dice que le hicieron trampa, que le hicieron fraude, que él ganó esas elecciones y que el órgano electoral se los quitó. Bueno, pues él se está desquitando. Acaba de someter una ley quitándole poderes al INE, el Instituto Nacional Electoral, donde le quita 270 millones al presupuesto, le elimina 32 juntas municipales y les rebaja una gran cantidad de sueldo alto. Él dice que ningún funcionario de esa institución puede ganar más que el presidente. Entonces, en el proyecto al Congreso, él hace esa modificación a la ley electoral, quitándole poderes y convirtiendo el órgano electoral en un órgano débil, lo deja sin la garra suficiente para montar un evento limpio, libre y transparente. Es una discusión que se ha extendido a la comunidad política de México que ha salido a la calle a protestar una manifestación de medio millón de personas en el Zócalo, el Parque Central de México, protectándole al presidente López Obrador, diciéndole, el INE no se toca. Entonces, eso nos puede enseñar a nosotros que los órganos electorales hay que respetarlos y que por venganza un presidente no puede actuar y quitarle poderes a una institución. A Tatiana Pancho Villa. Mira, don Freddy, esa es una acción antidemocrática. Sí, totalmente. Además, retaliando, eso no es posible. Un presidente no puede gobernar de esa manera. No, no. Es que él lo que debió de hacer fue fortalecer más la Junta Central Electora, que se llama ya INES, en vez de debilitarla. Porque con eso él no va a lograr, él va a propiciar que entonces, luego de que él salga de la posición, a más presidentes, o mejor dicho, a más candidatos, precisamente, le hagan a los que se está quejando. Si le hicieron trampa, se la van a hacer con más vera. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo vi, bueno, una película, pero es algo así como una película documental en Netflix, donde ciertamente en la película se reconoce que a él le hicieron fraude. Más que todo se lo hizo en el narcotráfico, que metió la mano ahí. Pero precisamente el narcotráfico puede meter la mano cuando tiene instituciones débiles. Entonces, lo que hay que hacer es, en vez de debilitar, en vez de bajar el presupuesto, lo que hay que hacer es las transformaciones, las modificaciones que amerita la Junta Central Electoral de México para poder montar un proceso transparente. Yo creo que esa es una actitud tiránica, antidemocrática, que le hace daño, precisamente, a la democracia de México. No hay que, un político no puede hablar con esos resentimientos. No hay con resentimientos, sí. Eso, así no se vale. Pues, quise poner el ejemplo, porque nosotros hemos tenido aquí, una Junta Electoral, que en una ocasión fue fuerte, pero por malquerencia se convirtió en débil con la administración de Castaño, la pasada administración, y ahora el actual presidente de la institución está tratando de recomponer la imagen de la Junta y de hacerla fuerte. Mire, don Freddy, lo grande del caso es que Julio César Castaño Guzmán escribe en los medios de comunicación y le publican sus artículos hablando de patriotismo y de democracia, después de la vagabundería que hizo en la Junta, que puso en peligro la democracia. La democracia, sí. Puso en peligro la gobernabilidad. Y además se puso a relajar con cosas tan serias como el fraude que hizo el PLD en las elecciones internas. Ni siquiera en la época del IRIS había pasado eso. Sí. ¿Eh? Bueno, ojalá que no vuelva a pasar y que se repete en la Junta y que cada día sea un órgano electoral más fuerte y firme y que los políticos no contribuyan a desprestigiarla. Y mire, yo le voy a decir una cosa, yo tenía mucha admiración por don Julio. Todo lo tenía. Sí, porque además no se puede negar que es una persona muy agradable, un intelectual, un abogado lúcido. Pero no tiene buena gerencia. Pero no tiene gerencia. Ahí sí, ahí sí. Mire, se nos quedan otros temas, mundo, amable televidente, que debemos de tocar, pero será en el de mañana. Bueno, y prometemos darle seguimiento al caso del cabildo de Higüey y a su flamante alcalde, Rafael Doulou Cholitin. Hasta mañana, señores. Gracias. 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 Gracias.